El Papa Francisco volvió a negar que vaya a renunciar diciendo que en este momento no siente que sea lo que Dios le llama. En una entrevista con Televisa Univisión, realizada en español, el Papa habló del gran ejemplo que ha dejado la renuncia de Benedicto XVI, pero añadió que el papel de un Papa emérito se concretará mejor si otro Papa decide renunciar. Por su parte dijo que si finalmente renunciara, usaría el título de Obispo Emérito de Roma. También dijo que no viviría en el Vaticano, entonces le preguntaron si como Obispo Emérito se iría a vivir a San Juan de Letrán, en Roma, y respondió que podría ser una posibilidad. Añadió que le gustaría seguir confesando y visitando a los enfermos, tal y como tenía previsto en su retiro en Argentina antes de ser Papa. Francisco también habló de la guerra en Europa insistiendo en que no visitaría Ucrania sin antes viajar primero a Rusia y sobre los políticos católicos que apoyan el acceso al aborto, dijo que deberían hablar con su párroco sobre la incoherencia. El Papa también compartió detalles de su vida personal, diciendo que se levanta entre las cuatro y las cuatro y media cada mañana para rezar y que se confiesa con un sacerdote franciscano una vez cada quince días.